Ya estoy harto de que me quiten siempre el balón, esta vez haré una super jugada que sorprenderá a todos, nunca volveré a perder la bola ¿Cómo están cracks? Esperando se encuentren super bien, yo soy Capi, el día de hoy vamos a ver un super videazo ¿Cómo jamás perder el balón? ¿Cómo hacer todo lo posible para que esta mala situación no nos suceda? Y obviamente no quede en ridículo en un partido, así que cracks, si tu pasión es el fútbol, deja tu poderosísimo like para apoyar este grandioso video Y sin más por arriesgar, empecemos Voltea hacia ambos lados Siempre, siempre, siempre crack, antes de que te llegue un balón, deberás haber realizado esto El voltear hacia ambos lados Tienes que hacerlo rápidamente para que sepas quién está a tu alrededor Puede ser que estés rodeado de rivales, de compañeros o inclusive que estés solo Las posibilidades son muchísimas Pero una vez haciendo esto, estarás anticipándote demasiado a la jugada Pongamos un ejemplo ¡Pásala! Digamos que a tu lado derecho te diste cuenta que tenías marca Pero de tu lado izquierdo tenías a tu compañero corriendo a lo lejos Entonces, así como te llega, ya sabes que de tu lado derecho no debes de ir para nada Lo primero que haces es direccionarte hacia tu lado izquierdo para darle un gran pase a tu compañero En cambio, si no haces esto, te la quitan y quedas en vergüenza Así que trata de evitar esto, tómalo mucho en cuenta y siempre voltea hacia ambos lados Control orientado Esto te va a ayudar muchísimo si lo combinamos con el tip anterior Así que imaginemos esta situación Digamos que ya volteamos hacia ambos lados Ya sabemos que de nuestro lado derecho vamos a tener marca Y nos dimos cuenta que está muy cerca Por lo tanto, no podemos darnos el lujo que nos llegue el balón, pararla y realizar una acción Aquí lo ideal es realizar ese control orientado Y lo vamos a hacer justamente hacia el lado en donde no tenemos esa marca Que en este caso sería nuestro lado izquierdo Así como nos llega el balón sin frenarlo ni nada Con parte interna hacemos ese control orientado hacia nuestra dirección más libre Para así poder evitar el robo del balón Y con un movimiento súper sencillo Habremos resuelto una jugada que pudo haber sido complicada No te pongas nervioso Esto es súper fundamental Si no lo haces, todo se puede derrumbar Debes de estar bien concentrado y para nada ponerte nervioso Yo sé que suena muy sencillo pero no lo es Es algo complicado Que de hecho no hace mucho hicimos un video respecto a esto Para aquellas personas que se ponen muy nerviosas en los partidos Un video dedicado para ustedes de cómo solucionar este problema Link en la descripción Si tú te pones a pensar en ese momento en miles de cosas Que no tienen nada que ver con el partido Tu mente se sale del partido Se va, se pierde Y por ende hay más probabilidades de que pierdas ese balón ¿Quieres saber qué es lo que te ayuda a estar siempre dentro del partido? Primero que nada, como te había comentado El voltear hacia ambos lados Anticiparte siempre a la jugada Debes de tener bien claro qué es lo que vas a hacer Mucho antes de que te llegue el balón Si haces todo eso, te sentirás más seguro de ti mismo Más tranquilo Y podrás tener una mejor resolución de problemas Cuando te llegue ese balón La práctica Nada, nada te va a ayudar más Que el que lo hayas hecho miles de veces Esa experiencia, esa práctica Te va a servir demasiado Trata de intentar diferentes tipos de movimientos Ya sea en retas Partidos con los amigos En cáscaras ¿Cómo le dicen este tipo de partidos? Que no son de importancia en tu ciudad Aquí les decimos cascaritas, retas Pues en ese tipo de juegos Es donde debemos de intentar El qué pasará si hago esto Qué pasará si hago aquello Para saber qué es lo que no debes de hacer Y también para saber Qué es lo que sí debes de hacer Qué es lo que mejor te funciona Por ejemplo Que te lleguen dos rivales Y dices Este tipo de regate o jugada Voy a intentarla para ver si funciona o no Esto con el fin de que en partidos importantes No cometamos errores Y así jamás perder el balón Utiliza tu cuerpo A veces aunque hagamos todo bien Puede que nos toque un jugador que sea muy bueno O inclusive puede que nosotros Hayamos tenido un pequeño error Eso es muy normal Y debemos de estar listos Para enfrentar este tipo de situaciones Y digamos que nos mandaron el balón Lo recibimos Lo paramos Y todo Cometimos ese error De que teníamos al rival cerca Y ahora corremos peligro De que nos quite ese balón Pues aquí es donde debemos utilizar Siempre todo nuestro cuerpo Para proteger el balón Debemos de colocarnos Justo en frente del rival Dándole nuestra espalda Para no darle esa oportunidad De que nos la quite Tratar de taparle todos los ángulos En los que nos puede llegar Trata de aguantar unos momentos En los que un compañero Se pueda descubrir Y puedas dar un pase Y salir de esa situación No importa que sea En dirección hacia tu propia portería Lo importante aquí Es no perder la bola Por lo tanto Digamos que aquí hay de dos Cubres ese balón exitosamente Das el pase Sales de esa situación O dos Te hace falta Porque se desespera Como comúnmente sucede Y aún así Sigue sin perder posesión del mismo Créeme crack Que si aplicas todo esto Disminuirás muchísimo Las posibilidades De que te quiten Ese balón Bueno cracks Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Espero les sirva Ya no quiero verlos tristes Porque siempre pierden la bola Se acabaron esos días cracks Dejen su poderoso like Y por supuesto Su comentario Si ustedes tienen Un tip extra Que tal vez ustedes crean Que me haya faltado No duden en ponerlo Aquí abajo Para que entre todos Podamos aprender Y ser unos cracks juntos No olviden Seguirnos en nuestras redes sociales Para que aprendan Muchísimos más tips de fútbol Por supuesto Estamos subiendo ahí Vídeos todos los días Que no se deben de perder Yo soy Capi Y nos vemos En un próximo Vídeo 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 Gracias por ver el video.